De esta manera, el jefe del MAS, Evo Morales, identificó y denunció al ministro de Justicia Iván Lima como la autoridad que filtró al matutino el deber el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace responsable al Estado Boliviano de la violación a los derechos y a la vida y otros en el caso terrorismo, ocurrido el 15 de abril del año 2009 en el Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz. Este informe de CDH debería ser reservado. ¿Debería ser reservado? ¿Ya no es reservado? ¿Puede que es reservado? ¿Legalmente? Es supuestamente legalmente reservado. Quiero denunciar al pueblo obrieto y al mundo entero quién infiltró al deber, ministro de Justicia Iván Lima. Quiero que sepan. El mundo es tan chiquito, todo se sabe la vida. No vamos a decir quién nos informa de ahí adentro. Llegan informaciones, no busco información, no tengo un organismo de inteligencia, contra inteligencia, no conozco. El mismo pueblo te informa. Ese pueblo patriota. Evo está haciendo con el más. Esto quieren hacer más. Morales subrayó que no se arrepiente de, según él, haber defendido el territorio nacional en el caso terrorismo, ya que considera que habían acciones separatistas motivo por el que valoró el trabajo de las Fuerzas Armadas y los movimientos sociales por haber conservado la unidad nacional frente a un grupo de extranjeros que estuvieron alojados en el Hotel Las Américas. Cuando fuera necesario, vamos a defender la integridad del territorio nacional. Cuéste lo que cueste. Si eso nos vamos a procesar, lo que nos procese. Está en la Constitución cuidar la soberanía. La Constitución dice claramente en su artículo 108 que es deber de todos nosotros defender la unidad, soberanía, soberanía e integridad territorial de Bolivia. Eso hicimos. No me arrepiento de haber defendido el territorio nacional. Y saludo a las Fuerzas Armadas, comandantes de las Fuerzas Armadas de entonces, comandantes de la Policía, todos unidos por la unidad de la patria. Nos hemos movilizado. En nuestra Constitución, ¿qué dice el artículo 124? Dice que es que atentar contra la unidad del país es ladito de traición a la patria. Hemos defendido la unidad de la patria. El líder del MAS acusó a algunos medios que considera golpistas de golpear lo peor que a bombo en Carnaval de Oruro con publicaciones donde lo hacen responsable de las muertes. Creo que grupos de la derecha, opositores, algunos medios de comunicación, golpistas, toda semana, me golpean como a bombo del Carnaval de Oruro. Cada día. No es posible que ahora algunos medios, la derecha, algunos oportunistas nuestros usen el informe del CDH para intentar proscribir al MAS IPCP, eliminar al MAS y PSP. Algunos tratando de ligar con la corrupción, algunos con tema al MAS, con el narcotráfico, con las supuestas cargas. No van a poder, es toda una mentira. Sobre el informe de la CIDH, Evo Morales culpó al gobierno de Yanine Áñez de cerrar el caso terrorismo y exige a los actuales ministros que reabran dicho caso. Lamentablemente, el gobierno de facto, archivaron arbitrariamente, cerraron este caso. Murillo. Murillo y todo el gobierno del gobierno de Yanine Áñez. Es un delito. Espero que la justicia de oficio estén procesando. Otro hecho más. Yo escuché decir a algunos ministros, queriendo separarse del MAS, dijo, yo he jurado la Constitución. Como han jurado la Constitución, ahora pues, quien abre este proceso del separatismo. Ese es cumplir con el artículo 111 de la Constitución Política del Estado. Evo Morales afirma que el informe de la CIDH es una recomendación y no un fallo o una sentencia, y que si hubiera un eventual juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería contra el Estado boliviano y no contra Evo Morales. Ese informe del CIDH es informe, es recomendaciones al Estado. No es un fallo, no es una sentencia, por favor. Yo no entiendo que algunos medios, por supuesto los medios golpistas, tengan tanta mentira. El gobierno a ese informe tiene que responder. Parece ser una inercia, para no responder ahí, callar, no responder. Espero que respondan, aclaren las verdades. Una cosa es decidir, defender la patria a los operadores que se investiguen. Esos operadores. Si ese informe del CIDH va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí, sí de ahí, si llega ahí pueden procesar. Pero no es procesar al Evo, es procesar al Estado. Otro, los medios de comunicación. Si el gobierno no procesa al Evo, tiene que procesar. Qué mentira, yo no entiendo. Y lamento mucho que tampoco algunos, ni el gobierno, ni la justicia aclara la verdad, que es el informe del CIDH, de la Comisión. Y cuando la Comisión pasa a la Corte, pasa el proceso que tiene que enfrentar el Estado. Por último, el líder cocalero afirmó que hay la intención de criminalizar a su movimiento político y proscribir al MAS por haber evitado el separatismo y la media luna. Recuerden lo que digan y graben si fuera de serio. Este, de a poco tiempo se va a caer. Y se va a saber la verdad. De dónde, cómo y para qué. Y la derecha, golpista, separatista, racista, fascista, con algunos oportunistas, traidores, dentro de los gobiernos. Algunos de nuestro gobierno, juntos, conjuntamente conspirando al MAS y PSP, que sepa el pueblo boliviano. Y quienes, con tanto esfuerzo, marchamos que luchamos, que algunos seguramente no saben de marchas, de luchas. ¿No? Aliados con la derecha, tratan de destrozar al MAS y PSP. No van a poder. No nos dividimos. Tampoco nos rendimos. Y no vamos a rendirnos. Hay una intencionalidad de cómo, no solamente criminalizar, destrozar al MAS y PSP.